En Teorama Norte de Santander, campesinos atamorizados por los combates entre guerrilleros del ELN y tropas del ejército en la vereda Piedra de Morel, no paran los enfrentamientos debido a la orden del presidente Duque y del general Eduardo Enrique Zapatero Altamiranda, quien hoy les ordenó con una estrategia nueva atacar al ELN, no esperarlos sino ir a buscarlos hasta con aviones y helicópteros de la Fuerza Aérea para localizar campamentos y agrupaciones de personas que según los mismos campesinos les están dando porque ya están cansados de la guerra. En Piedecuesta, este rata llegó con un arma de fuego a atracar este negocio, pero resulta que la muchacha menor de edad no se asustó cuando el tipo le dijo vaya a meterse al baño rapidito, dijo no señor no me voy a meter al baño, el rata se asustó, como ella no quiso entrar al baño entonces el rata se asustó y salió corriendo como hacen todos los ratas que son gachinas porque escuchó que ya le iban a venir a darlos por lo suyo. La policía nacional presentó resultados operacionales registrados en las últimas horas, varios allanamientos fueron realizados en barrios como las Malvinas. En Barranca Bermeja, Yarguías Estéreo los informa cómo fue que se presentaron los operativos por parte de la policía para capturar a toda una organización de jíbaros que tenía azotados el sector de las Malvinas. Según lo que manifiesta Yarguías Estéreo, fueron capturados 18 ratas. Nos encontramos acá en la estación del norte, donde en ese momento viene llegando una patrulla donde trae una persona que ha sido capturada por porte ilegal de armas de fuego. Este es el momento más atrás cuando vemos que llegan un delincuente a quien habían capturado en el barrio Café Madrid anoche sobre las 8 de la noche, según nos dice el propio comandante de la estación norte de policía o el comandante oficial de guarnición de la policía metropolitana, el capitán Julián Ramírez. Entonces se logra la reducción del batallón de policía militar número 4 que nos acompaña el comandante de batallón y es el que está en las intervenciones, patrullas mixtas, coordinadas con la policía nacional en las diferentes comunes. Sin más preámbulo, señor alcalde, lo que queremos es que estos soldados reciban su saludo de institucionalidad. En Medellín, estos son los hombres que le fueron presentados al alcalde de Medellín por parte del comandante de la 4ta Brigada que integran el destacamiento de fuerzas especiales y de policía militar, los cuales reforzarán la seguridad en las veredas y en las zonas periféricas de Medellín donde se están presentando atracos, robos y asesinatos. Está cerrado. En Bucaramanga, ¿cómo ven al bestia de esta camioneta que en la bomba de la carrera 27 con calle 37 tenía los conos por delante pero se los llevó porque él quería pasar por la ciclovía donde a esa hora estaba ocupada por niños y de ese cuenta que el muy animal a alta velocidad. Más adelante les vamos a mostrar la placa porque ya tenemos hasta el nombre de quién es el dueño de esa camioneta que puede ser el mismo que la iba manejando porque es una bestia total, un asesino al volante en potencia. De parte de los policías de la patria, de todos los ciudadanos, muchas gracias por sus valores. En Cúcuta, la honestidad de este taxista, digno de ser imitado, hizo que devolviera dos millones de pesos y un bolso en donde se le había quedado a una pasajera que se había acabado de bajar del taxi después de llegar a Cúcuta en el aeropuerto Camilo Daza. Y se le olvidaron las cosas dentro del taxi, pero este taxista honesto se las devolvió y le dio más tranquilidad a esta señora y por eso lo premiaron hoy. Nada más y nada menos que el propio director nacional de seguridad ciudadana de la policía, el secretario de gobierno y también el comandante de la policía metropolitana de Cúcuta, el señor coronel José Luis Palomino López. En el asentamiento humano a Somiflor reportan unos disparos, inmediatamente llega el cuadrante. En las fotografías vamos a mirar lo que dice la capitán, perdón, la mayor del comandante del distrito de policía de Florida Blanca, la mayor Daisy, quien nos entrega el parte sobre cómo fue la captura de dos ratas que les vamos a mostrar, que en un ajuste de cuenta llegaron al barrio a Somiflor y le dispararon en las piernas a Andrés Gómez de 23 años, a Elmi Eli Amado de 44 y también a Nelson Quijano de 18, en retaliación en un presunto ajuste de cuentas, porque en anteriores días también las víctimas les habían disparado y lo habían dejado herido. En Bogotá, vamos a ver cómo llega un rata en moto, se ubica ahí en el orillo de ese andén porque ve que un tórtolo, de esos que van frescos, que van caminando por la calle, aquí llega el rata en moto y ve cómo una persona va pasando tranquilamente al plado de él con el celular, lo rapa, acelera la moto y se va. En Girón, otra moto, se robaron los ratas el domingo anterior, esto ocurrió en uno de los barrios de Girón, faltó que el dueño de la moto le hubiera dejado la llave, le hubiera dejado el casco y también el tanque de gasolina completo y hasta plata para que tanqueara, porque qué descuido a esa hora de la noche y sabiendo que tanto rata que hay y dejan sus moticos pagando, qué tristeza. En Cali, la policía fiscal y aduanera decomisó 10.000 pares de calzado y 8.900 unidades de confecciones, mercancías almacenadas clandestinamente en dos bodegas que estaban listas para destruir al mercado negro de la ciudad y acabar con lo poquito que hay de la industria de la confección y las telas en Colombia. En Bucaramanga, tras de que estamos con unos índices de contaminación altísimos, estamos en la NERTA Naranja, uno no entiende cómo las mediciones del área metropolitana dicen que sí, que es preocupante y que pueden presentar riesgos para la salud y lo mejor es andar con tapabocas. Pues cómo no, si todos estos contaminan y a ellos quién los multa, quién los para. Aquí no faltan los ratas que digan que pobrecito que está trabajando, que no le está haciendo daño a nadie. Pues sí le está haciendo daño a mucha gente, pero como siempre los imbéciles opinan lo contrario. En el sector de la Comuna 8, en el barrio Sinaí, se nos presenta el hurto de una motocicleta mediante la modalidad alada. Estos hechos se presentan el día domingo. Es así que gracias En Neiva, el coronel Livio Castillo, comandante de la Policía Metropolitana de Neiva, nos reporta cómo fue que recuperaron una moto que se acababan de robar y los policías del barrio Los Alpes tan pronto escucharon la alerta. De una vez se emprendieron la búsqueda y fue así como capturaron a la rata, recuperaron la moto y se la entregaron a su dueño. Muy buenas noches, muy buenos días para todos nuestros seguidores. Este es el momento en que nuestro amigo de la página de lo que pasa en Bucaramanga, Eduardo Adolfo, nos reporta cómo aquí, adelante en la estación de Metrolínea que queda sobre la autopista en Florida Blanca, una ambulancia del municipio de La Paz, de esas que no les hacen mantenimiento, solamente les dan gasolina y pata, pero no les revisan las condiciones técnico-mecánicas. Se les salió el eje, la llanta fue a parar a la estación, pasó derecho, rompió varias cosas y por esa razón, qué peligro, gracias a Dios, no fue a un peatón, no fue a un pasajero de Metrolínea, ni tampoco fue a un motociclista porque con toda seguridad lo hubiera matado. En Piamonte, Cauca, con perros entrenados para hallar explosivos y con la información que tenían el ejército por parte de la misma comunidad, aquí cuando el perrito se siente y da positivo, es donde el ejército encontró un depósito ilegal con 840 granadas hechizas en una vereda de ese municipio del Cauca, del departamento del Cauca, perdón, estoy más enredado que una gallina, cria dos patos. En Bucaramanga, bajando el cacique para llegar al viaducto, agentes de tránsito hacen un puesto de control o retén, pero a algunos como el que grabó este video les molesta de que los agentes sacan puestos de control, dicen que en una curva no está en la curva, está en la recta después de la curva, lo que pasa es que si usted es delincuente o va mal de papeles o va mal con el vehículo o el vehículo es robado, sea moto o carro, pues con toda seguridad que lo van a inmovilizar y a usted lo pueden llevar hasta la cárcel porque ahí estaban también más adelante los policías del viaducto. En Bogotá, la embajada de los Estados Unidos en Colombia apoyó la formación de comandos jungla del ejército para que se prepararan y enfrentar las amenazas terroristas que se vienen. Los comandos jungla de la Policía de Colombia son una fuerza élite reconocida en el mundo, según lo que dice el propio embajador y el delegado para este tema. Buenos días, quiero agradecerle a la policía de Piedecuesta el haber recuperado... En Piedecuesta, este es el dueño de la moto FZ que la policía le encontró a este rata que se ve en las fotografías, que era supuestamente un compraventero, pero resulta que tenía la placa, otra placa, la estaba vendiendo, era el tipo que vendía motos robadas, según informa a la policía y la misma comunidad, porque esta moto se la habían robado en Girón, gracias a Dios a que el dueño puso la denuncia, no quiso pagar rescate, pero la moto se la habían volteado porque a las calcomanías y se la habían pintado de diferente manera, según lo que dice el propio afectado. Atención Bucaramanga, las unidades técnicas del Oriente Uto tienen sus matrículas abiertas para este 2020, con su plan 6 más 6, 6 meses de capacitación y 6 meses de práctica laboral. Estudie, atención a la primera infancia, seguridad ocupacional, asistencia administrativa, contabilidad y finanzas, mercadeo y ventas. Comunícate con nosotros al 657-3757. Estamos ubicados en la avenida González Valencia, número 5136, segundo piso, unidades técnicas del Oriente Uto, educación de calidad. Saludos, Botero, para los televidentes que están con nosotros. Vamos con el desarrollo de las más importantes noticias del día en Colombia. Les agradecemos, eso sí, que por favor, si usted nos está viendo por las redes sociales o por bien, comparta, entre a su página de Facebook, debe compartir, pero comparta en los grupos ojalá de noticias. También opine sobre las noticias que les estamos presentando, la forma como la decimos. Eso sí, los que comenten con groserías serán bloqueados y nunca más volverán a haber impacto por las redes sociales, por Facebook. Comente de manera respetuosa, sin ofender a nadie y verá que usted va a interactuar con nosotros y vamos a leer sus comentarios. Pero sobre todo vamos a saludar a las personas que le den compartir en los grupos de Facebook, pero grupos ojalá de noticias, no tanto de clasificados. Vamos con el desarrollo de las primeras noticias más importantes del día. Esto es en el Catatumbo, en el municipio de Teorama, norte de Santander, donde los campesinos viven con la cososobra de que en cualquier momento su animalito, el pavo, la gallina, el pisco, sus hijos o hasta ellos mismos pueden ser víctimas de una bala del fuego cruzado, que en el combate que del Ejército realiza con el grupo armado ilegal ELN, que decretó para armado y dice que a partir de mañana, pero quiere diálogos de paz y la paz de ellos en disparar balas, matar campesinos, amenazarlos, decirles que no pueden salir a trabajar ni buscar comida ni llevar a los niños a clase. Esa es la paz que hacen los terroristas. Escuchemos cómo se da el combate en Teorama, norte de Santander y cómo los campesinos tienen que cerrarse sus casas para evitar perder la vida por una bala perdida. ¡Suscríbete al cock siquiera! ¡Suscríbete al auch! ¡Gracias! 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 Es increíble, pero Dios mío, que eso sobra. Pensar que son balas de fusil que pueden matar a ellos, se les puede matar la gallinita con la que ellos pueden comer debido a que ya no les dejan salir a comprar mercado en los pueblos. Ya no pueden ni siquiera ir en la motico porque se las queman estos malditos terroristas. Ya no pueden los campesinos ir a ninguna parte porque estos miserables lo único que hacen es saber matar, defender sus intereses. Y eso que dicen defender al pueblo, pero ¿cuál pueblo? Al pueblo que acribillan, al pueblo que quieren matar, al pueblo que no está de acuerdo con ellos porque lo que hacen es una guerra sucia en contra de la misma población civil. Qué mal por parte de las fuerzas terroristas que siguen causando temor entre la misma comunidad y en la población civil. Vamos con noticias. Esta noticia que les voy a presentar ahora es sin pie de cuesta. Mire este rata que fue capturado por la policía. Este rata llega a un local supuestamente a comprar minutos. La muchacha le dice algo. Es una menor de edad que también está disquechateando. En vez de estar trabajando le da la espalda. Entonces el rata saca un revólver, la intimida, la obliga, le dice entre al baño, entre al baño. Vamos, la muchacha le dice no, 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 no. Ella sin embargo se para. Y cuando el tipo le dice entre al baño, ella pensó que tal vez la iba a violar y ella no quiso. Entonces cuando la muchacha empezó a hablar, pues el tipo se asustó, el rata se asustó y escuchó que venían otra gente. Y ya es como todos los ratas, cobarde. Salió corriendo porque sabe lo que le venía pierna arriba. Pero ya lo capturaron y ojalá le quemen la moto en la que anda con el otro con pinche este miserable. Seguimos con noticias. Esta noticia es en Barranca Bermeja. La policía y el ejército hicieron un excelente operativo en el barrio Las Malvinas, en el barrio La Carrilera y también en el barrio Los del Campo para capturar a toda una banda de delincuentes como este, el de esa moto que dice que se quería escapar de una vez, dice que quería salir cuando llegó la policía. Voy a colocar la cara del tipo otra vez al comienzo, no al comienzo de la cara del tipo porque ahí ya lo tapa la policía. Pero ese tipo se quería ir cuando era el jefe prácticamente de la organización terrorista o de la organización criminal que vendía de lo que así iba y es que saliendo y iba a prender la moto. Le dijeron, no señor, usted aquí no prende la moto. Escuchemos cómo fue que se presentó eso según los periodistas de Yagrigirza Estéreo. En las últimas horas varios allanamientos fueron realizados en barrios como Las Malvinas, María Eugenia, Pablo Acuña y El Barranca. Esta operación fue denominada por las autoridades como Operación Hebreos. El coronel Gustavo Adolfo Martínez Bustos en rueda de prensa ha entregado los detalles de lo que ha sido esta operación, qué incautaron y qué deja como resultado estos allanamientos. Un total de 19 personas capturadas, la incautación presentó resultados operacionales registrados en las últimas horas. Varios allanamientos fueron realizados en barrios como Las Malvinas, María Eugenia, Pablo Acuña y El Barranca. Esta operación fue denominada por las autoridades como Operación Hebreos. El coronel Gustavo Adolfo Martínez Bustos en rueda de prensa ha entregado los detalles de lo que ha sido esta operación, qué incautaron y qué deja como resultado estos allanamientos. Un total de 19 personas capturadas, la incautación presentó resultados... ...el operativo que realizó la policía en Barranca Bermea para capturar a toda esta banda de ratas, así que tal el rata iba a prender la moto y es que a irse en pleno operativo, si lo venían a capturar a él, miserable. Vamos con más noticias. Esta noticia es en Bucaramanga, en el barrio Café Madrid, la policía capturó a un rata que ya tiene anotaciones, tiene antecedentes por tráfico de armas, por tráfico de drogas, de transporte y tenencia, lo encontraron con un arma ilegal, con porte y tenencia de armas de fuego de manera ilegal y municiones, tráfico de porte y tenencia de municiones, entonces por eso lo capturó la policía. ¿Cómo fue que lo trajeron? Mire aquí el video. Cuando lo trajeron a la estación Norte por parte de la policía metropolitana desde el barrio Café Madrid, un rata que tenía asustado y amedrentado a todo el barrio en el Café Madrid y era el que prácticamente estaba cometiendo algunos asesinatos, pues lo van a judicializar y le están buscando las caídas y están esperando que las personas que hayan sido víctimas de este rata que capturaron anoche, sobre las 8 de la noche, en el barrio Café Madrid, armado con un arma de fuego, con un revólver, pues vayan y pongan la denuncia, porque este rata... Capitán, comandante de la guarnición de la policía metropolitana de Bucaramanga, ¿cómo fue la captura de este sujeto? Señor, el ciudadano es capturado por el delito de porte ilegal de arma de fuego. Eso fue en el sector de la jurisdicción del Café, en aproximadamente las 8 de la noche, se realizó el procedimiento de captura. Una persona delincuente, el cual ya tiene un antecedente por el delito de tráfico de superfacientes. Entonces, se logra la reducción de estos delincuentes en el sector del café. Capitán, observamos que tiene un puesto de control... ...de Bucaramanga, en donde la policía capturó a ese sujeto y todos los días se están haciendo este tipo de operativos parando los taxis que van hacia el norte, porque de esta manera están garantizando la seguridad de la gente que va para el norte. ¿Por qué los taxistas no van para el norte? Porque los están atracando, les están quitando lo producido del día. Entonces, por esa razón, verifican los antecedentes de los pasajeros, los requisan y hacen un puesto de control. Pero los taxistas se están quejando, porque la policía no está haciendo bien su trabajo, no están requisando bien a los pasajeros del taxi. Están requisando al taxista, cuando el taxista es el que menos tiene que ver y es el que espera que le requisen a los pasajeros, no a él. Y vea, aquí no pararon al taxista, increíble, ¿no? Esperamos que este video lo vea el comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, el señor general Luis Ernesto García, el comandante operativo, el coronel, para que se den cuenta que los policías deben hacer un mejor trabajo. En la óptica ojos 20-20, si necesitas examen visual, es totalmente gratis. Además, por tan solo 40 mil pesos, llevas contigo montura, lente formulado, estuche, paño limpiador y como si fuera poco, un año de garantía. Óptica ojos 20-20, como no somos los únicos, decidimos ser los mejores. Sin plata para el SOAT, Lucía Telofía. No más filas, gana más tiempo. Agenda tu cita ya. www.cdarevitec.com Es las reservas. O a través del WhatsApp 318-353-9966. O ven hasta la autopista Palenque, Quirón-Santander. Revitec, revisión técnico-mecánica confiable. Seguimos con las noticias. Aquí les hemos presentado en titular. Y no olviden que usted, por favor, debe darle compartir a este noticiero. Cuando esté en vivo, entre a su Facebook. Yo creo que es mejor que lo hagan en el celular. Van en la parte de abajo, buscan la página. Le dan la página de impacto José Velázquez Pereira. Le dan me gusta a la página. Ahí es donde está el círculo rojo o en la esquina de abajo, en la esquina de la derecha, perdón. Luego van a donde está el video en vivo. Bajan, 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 buscan el video en vivo. Le dan play al video en vivo. Y el día que le den play al video en vivo, le dan compartir. Luego se despliega y sale un globito a la derecha con tres matachitos azules. Entonces, ahí usted de una vez le da compartir en grupos. Y de esta manera, comparte en todos los grupos donde usted sea afiliado. Pero especialmente que sean, ojalá, grupos de Facebook, grupos de WhatsApp. Pero grupos de Facebook de noticias. Y así, de esa manera, usted nos ayuda bastante para que el noticiero se vea muy bien en todas partes y sus amigos, sus familiares, también puedan ver impacto el defensor de la familia del transporte. Vamos con más noticias. Noticias que son en la ciudad de Medellín. Estos son los hombres que integran los destacamientos de las Fuerzas Especiales Urbanas y de la Policía Militar que le van a entregar seguridad a los alrededores de la capital antioqueña. Escuchemos lo que dice el comandante de la Cuarta Brigada cuando le presenta a sus hombres al señor alcalde de Medellín. Están en capacidad de convertirse 30 hombres. Hoy hemos traído una representación. Pero nada de esto actúa si no es con la solicitud y la asistencia militar de la Policía Nacional. Y este pelotón de Policía Militar que usted ve es lo que normalmente tiene Medellín. Del batallón de Policía Militar número 4 que nos acompaña el comandante de batallón. y es el que está en las intervenciones, patrullas mixtas coordinadas con la Policía Nacional en las diferentes comunes. Sin más preámbulo, señor alcalde, lo que queremos es que estos soldados reciban su saludo de institucionalidad. Medellín es la segunda ciudad del país. Medellín siempre está y estará con la preocupación y un ejército nacional. Bueno, muy bien. Esta es la presentación de esos hombres de la Ejército, de las Fuerzas Especiales Urbanas que hacía el comandante de la Cuarta Brigada y son los que garantizarán en los alrededores de Medellín que es donde se están presentando muchos asesinatos en las salidas a los pueblos, muchos atracos, robos, presencia de grupos armados y hasta del ELN. Saludos al patrullero de Impacto, José Parra, que está en la sintonía. También saludos a la señora Luz Marina Muñoz, de Calzado Paraíso, la esposa de Germán Pinzón, del famoso Che, en la calle 20, entre carreras 21 y 22. A mano izquierda, a mitad de cuadra, está Calzado Paraíso, el calzado de reinas en Bucaramanga. Para que usted pueda darle un bonito detalle a su esposa, o las señoras se visitan bonitos, no con cualquier zapato maluco, sino zapato elegante con el que visten las reinas, porque usted es la reina del hogar, hágase vestir con Calzado Paraíso. Vamos con noticias, saludos para mí y para el cabo, que está compartiendo en los grupos del cartel y en todas partes, a los que van a comer hoy en Delipollo, en la calle 45, bajando por la 45 media cuadra antes de la iglesia de Campohermoso, allá donde almorcé un delicioso pollo a la bróster, almorcé hoy. Me comí medio pollo y eso que yo no como tanto, estaba tan rico que dije, no, había pedido uno para llevar, pero dije, no, venga, tengo hambre, deme un cuartico, y después, no, deme otro cuartico. Y también estuve ayer comiendo, allá donde, en Delipollo, en el Boulevard Bolívar, con Carrera 23, allá me atendió muy bien la señora Nora y el señor Juan Carlos Castellanos, con Amparito, con Nancy, bueno, todas las chicas que atienden allá, en Delipollo, en la calle Boulevard Bolívar, subiendo con Carrera 23, esquina. Vamos con noticias, noticias que son en Bucaramanga. ¿Qué tal esta bestia al volante? Mírenla ustedes. Este sujeto sale por la Carrera 27 con calle 37, las personas auxiliares del Inderbú, como este muchacho que va... ...le dice, señor, no puede pasar, es peligroso, porque a esta hora hay niños en la ciclovía, pues al rata ese le importó los cinco, echó el carro por encima de los conos, y a toda velocidad por la Carrera 27, mire cómo se mete y casi atropella a una persona que va allá, ¡por Dios! ¿Quién es esta bestia? Vuelve a colocar el video y colgéleme la placa hasta que se vea bien, porque un miserable de estos es un asesino al volante, y debemos boletearlo, y ojalá dos personas que están viendo impacto comenten de una vez, y ojalá nos puedan ayudar a identificar a este tipo. Entren a la página del RUM, ustedes que pueden hacerlo, déjenme, ahora sí, Carlitos, déjenme, para la camioneta, cuando llegue aquí, se haga cerca, para que usted le pausa por ahí, vaya pausando de a pedacito, de a pedacito, hasta que logremos ver la placa, y los televidentes me ayuden a identificarle esa placa, y de esta manera podamos ponerlo en la picota pública. No es posible que una persona de estas, un poquitico más, adelante o atrás, ¡uy, no, se nos fue mucho! Para que podamos observarle bien la placa, de esa manera podamos, ustedes entran a la página del RUM, le dan esta placa, ¿y qué placa es? 551 si es, ya sabemos, ¿no? MTW, a ver, Carlitos, no, se nos fue muy adelante, ya nos alcanzamos, MTW, ¡uy, no! 551, miremos a ver quién es esa bestia al volante, que aquí se le alcanza a ver la cara también, un poquitico, un pedacitico así como de acuadrito, a ver, para que ustedes me ayuden, los televidentes opinen, sí, MTW o B, 551, ahí se le alcanza a ver el rostro al tipo por el espejo, por el vídeo, vamos a ver quién es esa bestia que va manejando esa camioneta, ve ahí, mire esa rata que va manejando, es un rata, un miserable, ¿cómo se le ocurre a esa hora de la mañana, el domingo, manejar esa camioneta, salir a toda velocidad por la 27, a alta velocidad, está bien que se hubiera bajado por la rosita el miserable, pero vea, le importó 5, que hubiera podido matar a alguien, a un niño, donde le maten la mamá de él o a un hijo de él, ahí sí va a doler al miserable ese, y ayuden ustedes, televidentes, a ubicarlo. Vamos con más noticias, noticias que son, en la ciudad de Cúcuta, cómo la honestidad de un taxista, el señor Leder, dio para que, hoy, en Cúcuta, lo condecorara el propio comandante de la policía, el inspector, perdón, el jefe de seguridad ciudadana de la policía, el señor coronel, general, mayor general, José Luis Vargas, quien así le dijo la gratitud, delante del coronel Palomini, delante del secretario de gobierno, porque este señor, taxista, es un ejemplo para todos los taxistas del país, cuando bajó la pasajera que había recogido en el aeropuerto, se dio cuenta que, había un bolso abajo, y en el bolso habían 2 millones de pesos, siguió escocando el bolso, y encontró pasajes aéreos, boletos de avión de regreso, encontró tarjetas de crédito, encontró chequeras, y, ¿qué hizo este señor? Llamó a la señora, y le dijo, señora, se le quedó esto, le devolvió a la señora, y por eso tuvo el reconocimiento, por parte, de las autoridades. Escuchemos nuevamente aquí, cuando el señor, general, Jorge Luis Vargas, el director nacional de, seguridad ciudadana, la policía, le hace el reconocimiento. De parte de los policías de la patria, de todos los ciudadanos, muchas gracias, por sus valores, un gran ejemplo de usted para todos los colombianos, un gran ejemplo para todos los colombianos, eso es lo que todo colombiano debe hacer, muchas gracias. Gracias. Un fuerte aplauso. Que era propietaria para entregar el dinero, y otras cosas personales que tenía ahí en el vehículo. Cuando usted vio que eran dos millones de pesos, ¿qué le pasó por la cabeza? Pues en ese momento, revisé el bolso bien, y encontré el dinero, encontré varias pertenencias personales, entonces busqué una historia médica, donde estaba el número de la señora, y llevamos ese número, y la señora estaba demasiado desesperada, y para que reclamara su pertenencia, porque lo que no es de uno, mejor dicho, no es de quedarse con las cosas vaginas. ¿Qué le dijo la señora cuando le entregó la plata? Pues estaba demasiado desesperada, que no había dormido en la noche, pues claro, algo que ella tenía con sacrificio, y uno no sabe que le haya tocado luchar, entonces, de mucho humor me recibió con mucho cariño, y de todas maneras, pues le pido a todos, que cualquiera que encuentre alguna, pertenencia que es en el vehículo, por favor, entregar a su propio dueño. ¿Qué se siente, en el alma, cuando uno hace estos ejercicios de transparencia, en un país, tan complicado, y perdóneme que se lo pregunte, de esta manera, tan lleno de ampones? Pues en mi caso, pues sentí una alegría, y pues, quedar con mi conciencia tranquila, de no quedarme con sus cosas vaginas. ¿Cuál es su nombre? Leder Rosada. Leder Rosada. Leder Rosada. Leder Rosada. Muchas gracias, hermano. Ford Plus, Santanderiana de cascos, y Chipichap, en la casa del motociclista, importadores directos, y fabricantes, de las marcas, Zafeti y Dimar. Además, contamos, con una amplia variedad, en cascos, tenemos todo, en achasorios, y lujos, para motociclistas, solicite su crédito fácil, y con aprobación, en 15 minutos. Ford Plus, Santanderiana de cascos, y Chipichap, en la casa del motociclista. Les esperamos, en nuestro outlet, y en los puntos de venta. Estamos, en la carrera 18, con 48 esquina, la Concordia Bucaramanga. No olviden, que seguimos, en la cambiatón de cascos, continuamos, con la cambiatón, ¿en dónde? En Santanderiana de cascos, ¿cuál es la dirección? Carrera 18, con calle 48, en toda la esquina. Usted entrega su casco viejo, y recibe un casco bueno, pero es un casco certificado, con código, QR. ¿Qué significa esto, para que usted no se vaya a echar Echeverry? Porque muchos cascos, en todo Bucaramanga, y en cualquier parte del país, se están vendiendo cascos, que no son certificados. Cascos que tiene la calcomanía pegada, pero le llega a poner, un agente de tránsito, un policía de tránsito, o un guardia de tránsito, como dicen en Cali y Medellín. La cámara, al código QR, no lo lee, y tenga ese casco, lo pierde usted, lo decomisan. Entonces, cascos certificados, y le hacen el comparendo, además, ¿en dónde lo consiguen? En Santanderiana de Cascos, que son cascos legales, que son cascos bien, cascos certificados, en Santanderiana de Cascos, donde inclusive hasta le fían, y le venden el seguro obligatorio de accidentes de tránsito, SOA, y se lo financian. Le parejan la moto, se la empalapeta bonito, se la empalapeta, no, se la engalla bonito, le ponen mucho lujo, mucho blimpín, luces, de todo, decoración, todo lo que usted quiera, en Santanderiana de Cascos, carrera 18, calle 48. Y yo los invito también, para que vean bien, porque es que, en la óptica, ojo 20-20, ¿cuál es la ventaja que hay? Que se mantienen los precios, 39.990 pesos, el valor de los lentes, con el examen visual, con las gafas, con la montura, con todo, ¿en dónde? Calle 35, 12, 41, pasos arriba de la notaría séptima, el examen visual, computarizado, es totalmente gratis. Tenemos unas personas que hoy, estuvieron allá, en óptica, ojos 20-20, ¿sí creo que, no baja de ninguna? Bueno, más adelante las vamos a colocar, pero ya saben ustedes cómo es. Saludos para mi amigo, Hernando Barajas, que también está en la sintonía, muchas gracias. Hernando Barajas, es de la, guardia, de la seguridad, en el centro de Ucranamanga, muy bien. A José Parra, patrullero de impacto, doña Luz Marina Muñoz, también saludo para, Amparo Palomino Garcés, que está, perdón, Amparo Palomino, Amparo Acevedo Aldana, que está en la sintonía, muchas gracias, Amparo Palomino Garcés, está ahí en la ciudad de Barranquilla, que está sintonizando, gracias. A la gente de tránsito, Henry Peña, mañana vamos a pasar el video, donde Henry Peña no le come, a un taxista que es grosero, porque le decían que se corriera, el tipo empezó a mamar gallo, acelerar el carro y a frenar, pues cuando no quiso hacer caso, a los agentes de tránsito, le dieron a la que, ah, no lleva cinturón de seguridad, tenga, por eso lo partieron, lo van a poner a pagar 400 mil pesos, ¿por qué? Por dársela de alzado, por grosero, con los agentes de tránsito, diciéndole, están pelados, ladrones o oñeros, bueno, una cantidad de groserías, que un tipo de estos números, es estar conduciendo taxis, y también ya lo reportamos, al grupo de dueños de taxis, de las gerentes, de las empresas de taxis, para que un sujeto de este, le niegue la tarjeta amarilla, y nunca más pueda volver a manejar un taxis, doña Yolanda Herrera, muchas gracias por estar en la sintonía, dice que Dios bendiga a ese taxista, David Díaz también dice, José, personas como esas muy pocas, Eduardo Ruiz Castillo, qué miserable, sacó la licencia en un paquete de papas, ah, el tipo que dice, claro, del taxista, así es, bueno, vamos con noticias, noticias que son, en la ciudad de, Florida Blanca, dos ratas armados, en un ajuste de cuentas, contra otro rata, llegaron hacia el barrio, a Somiflor, estos sujetos, y, le dispararon, a quienes le habían causado, las heridas en anterior oportunidad, a uno de ellos, entonces, ¿qué hicieron? le dieron plomo en las piernas, a Andrés Gómez, a Andrés Gómez, de 23 años, eso fue en el barrio Somiflor, también le dieron, un impacto en la pierna, y en el pie izquierdo, lo trasladaron al hospital, a la Heli Amado, de 44 años, que le dieron en una rodilla, y le dieron en un talón, a Nelson Quijano, de 18 años, que le dieron en la pierna izquierda, no lo quisieron matar, sino le dijeron, bueno, la próxima venimos por ustedes, pero la policía desplegó, un importante plan caldado, y los capturó a estos ratas, con las armas de fuego, con las municiones, y hasta con marihuana, es un ajuste de cuentas, entre bandas de ratas, que venden marihuana, y venden vicio, en Asomiflor, señora mayor comandante de la policía, ¿cómo fue la captura de estos sujetos? Noches, en el asentamiento humano, Asomiflor, reportan unos disparos, inmediatamente llega el cuadrante, y el grupo de reacción, que se encontraba, en la jurisdicción de la cumbre, manifiestan las tres personas lesionadas, que llega un sujeto a la residencia, y sin medir palabra, les dice que se queden quietos, les dispara en sus extremidades inferiores, inmediatamente se reacciona, en lugares aledaños, a donde ocurre esta novedad, se logra la captura de dos sujetos, con un arma de fuego, por ti ilegal, esta riña, esta riña sucede, porque, semana, la semana pasada, el que ocasiona la lesión a estos tres sujetos, es lesionado, entonces, toman represarias, con estas tres personas, ¿se podría decir mayor, que esto es una, una posible, como lo decimos, ajuste de cuentas? Ajuste de cuentas, pero ante la riña, ante la riña, ¿esto pasa a manos de la Cijín? Sí señor, ya entra en materia de investigación, empiezan a hacer su procedimiento. La policía siguió con la investigación, y van a darle duro a su rata, saludos para Jorge Alíez, el García, que dicen, José, soy televidente suyo, me gustaría hacerle un comentario, un trabajo que estoy haciendo, para los niños del campo, claro, yo lo puedo ayudar, si es para los niños del campo, claro que sí, escríbame, y al interno, me manda un mensaje por Facebook, y yo, inmediatamente, con el número telefónico, y lo contacto, ya sabe usted que así es que operamos nosotros. Vamos también a saludar a los televidentes, que han compartido impacto de muchas veces, de muchas maneras, siguen compartiendo impacto, y ya, ah, también, bueno, a los que comparten impacto, mire, yo les brindo lo siguiente, es, una deliciosa paella marinera, ¿dónde la consiguen ustedes? En la cocina de Cosio, póngame la tarjeta de la cocina de Cosio, para que usted pueda, no, la tarjeta, la que había pasado la semana pasada, que era fuego esta semana, la cocina de Cosio, es deliciosa, aquí en la calle 20, número 2738, Chef Internacional, Jesús Alirio Cosio, también ahí está, parrillada campesina, para que el día del padre, el día de la madre, para fechas especiales, o para cualquier día de la semana, usted puede ir allá, a la cocina de Cosio, entonces, pásenme las otras, que son deliciosas, las paellas valencianas, la paella marinera, un buen salón social, bastante grande, si atiende reuniones empresariales, fiestas sociales, ¿qué tal una paella de estas? Son mucha delicia, en la cocina de Cosio. Voy a saludar ahora sí, a los televidentes, que están compartiendo con nosotros, solamente a los que están compartiendo, si me queda tiempo, voy a saludar a las personas, que están comentando, solamente a los que comparten. Vamos a saludar en este momento, a John Jairo Cala León, a Gabriel Galbiz Duarte, Yolanda Mantilla Quiñones, Doña Yolanda, qué placer, a John Jairo Cala, a José Serrano, que también está compartiendo, Doña Lucía Duarte, el señor Abonita, que comparte también, Pablito Coronel, a Lidio Agudelo, en clasificado de Camalaches, Bucaramanga, y la de Metropolitana. También a Lidio Agudelo, Oscar Nicolás Carrero Cañas, y en Nico, gracias, el doctor, mi hermano, mañana, rodada al bambú, solo para la hermandad, Jarlista y Olé, para los desocupados, como dice usted. Sí, sí, señor, con los renegados, Hernando Méndez, el presidente Alirio Mantilla, con Pachequito, bueno, con todos los muchachos de los renegados, Edwin Cruz, que también está compartiendo, gracias, a Betty Barracán, que también comparte, Don Elpidio Rangel, que también ya se ganó un premio, lo vamos a entregar a Don Elpidio, Matilde Sanguino Ochoa, también está compartiendo, Marcos Contreras Camarón, Eduard Ruiz Castillo, gracias por estar compartiendo también, al señor Elpidio Rangel, ya lo saludamos, que está compartiendo bastante, y a Eduard Ruiz, a Jorge Eliezer García, claro que sí, Jorge Eliezer, gracias, es importante que compartan, no tanto en su perfil, sino que compartan en los grupos de Facebook, donde están afiliados, ustedes, ya saben que ustedes deben afiliarse, pero a los grupos de noticias, a los grupos de denuncias, que es lo que más nos importa, bueno, y a todos los que están, quienes más están compartiendo, son muchas las personas, son cantidades, todas las noches, comparten muchísima gente, impactos, por eso le damos gracias a Dios, que tenemos grandes amigos, como Rosa Jaime, también que está compartiendo, y Elpidio Rangel, que comparte, pero no comparta tanto en la historia, no comparta tanto en el perfil, o en Elpidio, comparta en los grupos, mi interés es que compartan los grupos, porque si usted comparte los grupos, pues con toda seguridad, que no lo van a bloquear, como amigo Trimiño Augusto, que está compartiendo en varios grupos, pero no tanto en los grupos de venta y compra, o en los grupos de clasificados, sino que comparten los grupos de noticias, Trimiño Augusto, que está compartiendo, que duro con las ratas, que dice Henry Corzo, también está compartiendo, bueno, todas las personas que comparten, muchas gracias, vamos entonces ahora sí, con noticias, noticias, vamos con cuatro noticias de una, ¿le parece? Noticias que son en Bogotá, mire este rata en moto, este rata llega en la moto, acelere la grabación un poquitico, para que vea dónde, cuándo es que llega el rata en la moto, se ubica en la moto, acelere adelante los cinco segundos, ahí se devolvió el rata, vuelve a colocar dos segunditos antes, tres segunditos antes, cuando el rata baja, véalo, un poquitico más atrás, el rata va bajando, cuando de pronto se da cuenta, que viene una persona caminando, con el celular, hablando por el celular, pues él se ubica, le da la vuelta peligrosamente a la moto, se ubica, casi que sobre el andén, y ahora va a ver usted, cómo tiene la moto lista con cambio, se hace el loco, cuando ve que baja la persona que él vio, que estaba hablando por celular, pues de una vez, acelera la moto, pasa por el lado de él, y tenga, ahí es donde más vuelve a acelerar la moto, y le robó el celular, esto ocurrió, a esta persona, de que va a desquivar, tenga, se quedó sin celular, por qué, por pantallero, la gente por qué le gusta hablar por la calle, sabiendo cómo están los ratas de alborotados, vamos con otra noticia, en Quirón, otra moto robada el domingo, mire, al dueño de esta moto, qué le pasó, pues se confió, creyó que nadie se la iba a robar, pues vea, en Quirón también hay ratas, en todas partes que llegan, esto ocurrió en la madrugada, en la noche, perdón, y qué pasó, pues le dejó la moto sin seguro, faltó que le hubiera dejado la moto, con las llaves puestas, le hubiera dejado el casco, le hubiera dejado el tanque lleno, y además plata para que volviera a tanquear, o para que se tomara una cerveza a los ratas, sabiendo cómo está la situación, y la gente sigue dando papaya, qué tristeza con la gente que dejan las cosas, como si no le costara nada, noticias ahora que son en Cali, la policía fiscal y aduanera en Cali, realizó una importante incautación de mercancía, cuál tipo de mercancía, escuchemos lo que dice la lucha frontal contra el contrabando, entonces en Cali, la policía fiscal y aduanera, le comisó 10 mil pares de zapatos de contrabando, contrabando chino, y 8 mil 900 unidades de confecciones, se imagina usted, que usted se pone a comprar zapatos chinos, creyendo que salen más baratos, o confecciones chinas, o cosas chinas, y le llegue un coronavirus, que a usted lo puede matar, en menos de tres días, por eso compre chino, siga comprando cosas de contrabando, que a usted le va a ir muy bien, porque el contrabando que está llegando de China, puede llegar con coronavirus, así es de que usted no de papaya pilas, porque esto que hizo la policía fiscal y aduanera, le cayó a dos bodegas, que estaban ubicadas en un sector, del centro del mercado negro de la ciudad, clandestinamente, para distribuir toda esta mercancía, todos estos zapatos, en diferentes sectores, de la capital del Valle del Cauca, y aquí en Bucaramanga también, compre zapatos chinos, compre calzado de contrabando, compre ropa de contrabando, que va a llegar con un coronavirus, y ahí mismo es donde se va a contaminar, bastante la gente y va a morir, que solo en tres días, está matando el coronavirus. La cazuela de Roger, que delicia, saludos para el viejo Roger, para Laurita, que siempre nos atiende muy bien, nos espera todos los días, para que almuercen, con una cazuela, desde 10 mil pesos, o con un pescado frito, o sea, un lebrancho, una cojinúa, un pargo rojo, o también hay bagre, hay bocachico, hay mojarra, lo que usted quiera, en la cazuela de Roger, también hay mariscos, apanados, o langostinos apanados, como dijo, langostinos rebozados, que me encantan a mí, con salsa de ajo, esa cremita amarilla, que está en la travesita blanca, que delicia, o la cazuela, que es bastante grande, calle 54, 17, B39, diagonal a pasaje, escopetra. Vamos con noticias, ya encontramos lo de nuestros amigos, que van a la óptica, Ojos 2020, los de hoy no teníamos, yo no había bajado algo de eso, si, no, bueno, no importa, entonces vamos con más noticias, esta noticia es en Bucaramanga, que tal, tras de que nosotros estamos, usted, yo ya estoy andando con tapabocas, aquí ya me lo quité, porque para presentar noticias, pero en la calle, ya estoy andando con tapabocas, ¿por qué? Porque Bucaramanga, tiene peor contaminación, que Bogotá, que es una ciudad más grande, ¿por qué? Porque aquí circulan camiones, como este, los niveles que han medido, son terribles, mire este camión, que va por plena autopista, Girón, mire la cantidad de humo, que echa, ah, pero no faltan las bestias que digan, no, pero está trabajando, no le está haciendo daño a nadie, que no le está haciendo daño a nadie, ¿por qué no chatarrizan todos esos carros viejos? ¿y por qué los dueños de esos carros, así que están contaminando, no son controlados por las autoridades, para que los inmovilicen, para que los sancionen, les apliquen comparendo, y esos carros nunca más vuelvan a circular por las calles? Pues vea la placa de ese carro, ahora si la vemos, pare un momentico la placa, a ver si la alcanzamos a localizar bien, más adelante, más adelante, más adelante, uff, terrible, ¿no? Aquí mismo le dan a mí, me dan ganas de toser viendo esa cantidad de humo, pues Bucaramanga está con unos niveles de contaminación exageradamente altos, según las mediciones que hicieron en el área metropolitana, sí, pero hacen mediciones, 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 y ¿dónde están las sanciones? No, no es el cansanchal, no es la placa de ese carro, pero carros como este hay muchos, hay busetas escolares, hay motos dos tiempos, que están contaminando, o de raca mentimotos cuatro tiempos, de esos dueños cochinos, que nunca le hacen una sincronización a su moto, y que suena como, se llevara a una cocina, pero terrible, ¿dónde está la contaminación? Anden con tapabocas, los niveles de Bucaramanga están, hemos en alerta naranja, Medellín está en alerta amarilla, Bogotá está en alerta amarilla, y Bucaramanga, de toda la ciudad de Colombia, donde hicieron mediciones, durante este mes, es la que más altos índices de contaminación tienen, estamos en alerta naranja, ya saben ustedes. Restaurante Mi Viejo Sazón, disfruta de nuestro variado menú, en un cómodo ambiente familiar, degustando nuestros platos corrientes, y especialidades santandereanas, ven y disfruta, nuestro sazón de hogar, visítanos, Carrera 22, número 4905, con la concordia, frente al parque, domicilios al 685, 1588, los esperamos. Bueno, por favor, sigan comentando las noticias, sigan compartiendo impacto, es importante que usted comparta, pero que comparta, no en la historia, no en el perfil, porque veo mucha gente, que ha compartido cantidad de veces, sí, bueno, gracias, pero no hagan eso, compartan en los grupos, en los grupos, en los grupos, en los grupos, no tanto de clasificados, sino en los grupos de noticias, únanse, a grupos de noticias, a grupos de denuncias, a grupos de quejas, cualquier cosa de esas, pero únanse a esos grupos de Facebook, y usted comparte en todo ese grupo, porque hay personas que comparten cantidad de veces, pero, no son los que más comparten, los que más nos interesan, sino los que comparten, es en los grupos de Facebook, que son los que más se ven. Vamos con noticias, esta noticia, es en la ciudad de Neiva, el coronel Livio Castillo, destacó, los policías del CAI Los Alpes, o del cuadrante Los Alpes, que cuando, recibieron la denuncia, de una ciudadana, a la que le habían robado la moto, de inmediato, aplicaron el plan candado, y empezaron a operar, y recuperaron la moto, que habían robado, y capturaron los ratas. Coronel, en el sector de la Comuna 8, en el barrio Sinaí, se nos presenta, el hurto de una motocicleta, mediante la modalidad alada, estos hechos, se presentan el día domingo, es así que, gracias a la denuncia, se empieza a trabajar, con nuestro modelo, nacional de vigilancia comunitaria, por cuadrantes, con nuestro personal, de policía judicial, y es, gracias a esta constancia, que el día de hoy, se logra la recuperación, de esta motocicleta, y se hace la entrega, a su propietaria, decirle que, cuenten y crean, en su policía nacional, que los resultados, que arroja la policía nacional, la policía metropolitana, en EIVA, es gracias, a su información, Dios y Patria. Le quiero agradecer, al CAI, los Alpes, por haberme ayudado, menos de 24 horas, haberme recuperado, la motocicleta, muchísimas gracias. En la óptica ojos 2020, si necesitas examen visual, es totalmente gratis, además, por tan solo 40 mil pesos, llevas contigo, montura, lente formulado, estuche, paño limpiador, y como si fuera poco, un año de garantía, óptica ojos 2020, como no somos los únicos, decidimos ser los mejores. Saludos, Botero, para los televidentes, en la carpeta, tenemos una foto, del señor, Isnardo Muñoz, con el doctor Rafael Serrano Prada, creo que si, ya la alcanzamos a bajar, o, bueno, ahora se la enviamos, y no la bajamos, que estuvieron recibiendo, al señor, el saludo, del señor comandante, de la quinta brigada, y la segunda división, del ejército, pero mire, estos dos personajes, a ver, voy a esperar un momentico, mientras Carlos busca, la fotografía, de las otras fotografías, o yo se las envío, voy a buscar rapidito, dígame, quiénes son estos dos personajes, que ustedes ven a la izquierda, quién es el de camisa de rayas, de la izquierda, que está tomando juguito, y el otro señor, que está tomando juguito, a la derecha, les digo, una pista, el de la izquierda, es un famosísimo hombre, de las comunicaciones, un periodista muy famoso, en Bucaramanga, que ayudó a muchas comunidades, con sus denuncias, y el de la derecha, es un ciclista santandereano, que corrió varias vueltas a Colombia, y que, le otorgó muchos triunfos, a Santander, hizo renacer el departamento de Santander, para el ciclismo, y convertirlo, en una potencia, quién es el de la izquierda, ya le di la pista, de quién es más o menos, y quién es el de la derecha, el de la izquierda, un periodista famoso, de la vieja guardia, y el de la derecha, un ciclista famoso, también, de los primeros, que representó la vuelta, esa Colombia, en bicicleta, cuando se corría, por carreteras destapadas, carreteras de tierra, no habían carreteras de cemento, vamos a ver, quién nos dicen, ya le enviamos la fotografía, de los amigos nuestros, el doctor, Isnardo Guarín, gerente, o presidente de Espuma, Santander, de comandante, de la quinta brigada, el señor coronel Rico, y el señor general Pinto, comandante, de la, segunda división del ejército, con un importante periodista, bueno, vamos a ver, qué me dicen los televidentes, ya aquí tengo, Juan José Tolosa, también escribe, Oscar Nicolás Carrero, Caña, Férez Márquez, Amaya, quiénes, a ver rápido, nadie ha compartido, nadie me ha dicho todavía, quiénes son, Amarque Mayas, Amarque, Freddy Márquez, Amaya de Ocaña, John Jairo Calaleón, dice José, la buceta de servicio público terrible, Juan José Tolosa, que dice desde Estados Unidos, saludo motero, José, desde Chicago, gracias Juan José Tolosa, doña Socorro, José, el conyuntador que volvió el bolso, qué buena actitud, felicitaciones, Marcos Ortiz, felicitaciones por el noticiero, Juan Carlos Ortiz, reportando sintonía de la campiña, Ginón, Sandra Arias, también está compartiendo, y reportando sintonía, don Celino Parada, Julio César, que es Marcos Ortiz, Jesús Cárdenas, Ewin Yesido Ortiz, Mariela Guerrero, también está compartiendo, gracias, desde Lagos 1, Mariela, gracias, Anadelsi, Luna Rodríguez, este taxista es un gran ejemplo, Gaviel Gabi Duarte, desde Alfonso López, Carlos Bautista, por Facebook Live, Moto Show y en la cumbre, saludos, Carlos, bacano, está en la sintonía, el galucía rey, bien por ese taxista, hola, todos fueran así, José, por favor, ayúdenme a compartir, mucha gente que ayude a las fundaciones, de perritos y gaticos de estas fundaciones, necesitan empresas que ayuden con la comida de estos animalitos, y también veterinarios que colaboren con los exámenes gratis de los animalitos, claro, la gente ya escuchó el mensaje, Edwin Yesido Ortiz, José, un retén nunca es ilegal, pues a la gente de policía, y sea de tránsito, vigilancia, tiene la potestad de requerirnos en cualquier momento, lo felicito por pensar como un buen ciudadano, Edwin Yesido Ortiz, así debe ser, Hernando Barajas, que también está en la sintonía, Edwin Ruiz Castillo, la escolta, Yolanda Herrera Sarmiento, David Díaz, también, Lili Cueva, hola, Lili Anitta Cueva, señora bonita, necesito hablar con usted para que se ponga a vender impacto, que se vende bastante, Carlos Armando Moreno, Almeida, que está en la sintonía, igualmente, saluda a Doña Socorro Prada, María Eugenia Díaz, en el centro, a Pablito Coronel, Socorro Prada, Henry Corzo, gracias por su trabajo, usted y su grupo de trabajo, pues muy bien, excelente noticia, amén, gracias, Ander de Casta, dijo José, suena lindo, ese acá 47, sí, bacanísimo, Andrés Solózano, ¿por qué no publica el enfermero que se masturba en el transporte público acá en Bucaramanga? sería bueno, no lo tengo, hay que pasarlo, pásenmelo, a ver, y Pablito Coronel y todos los que están compartiendo, bueno, ¿quién es el de la derecha? El de la foto de la derecha, el de la foto de la derecha es un antiguo ciclista, muy importante que tenía o administraba, todavía posee el taller de repuestos y de cosas para motos en la calle, antes fue con bicicleta, después fue para motos, en la calle 23 con carreras 14 y 15, don Severo Hernández, nadie dio con el chiste, nadie se ganó el premio, y el de la izquierda es el famoso periodista, ah, bueno, Raquel dice, Blanco Díaz dice, José, sí señor, ese es Abelardo y Severo, ay bien, doña Raquel, Alfonso Pedraza es Severo Hernández, dice Alfonso Pedraza, Mariela Guerrero, periodista Abelardo Navarro Ríos, y el ciclista Severo Hernández, que bien, Abelardo Navarro Ríos, muy bien, Químico Lucho también dice, José, Abelardo Navarro Ríos y Severo Hernández, hasta el segundo apellido se lo sabe, lo mismo Marcos Ortiz, Patricia Peña Sánchez, también, que dice lo mismo, Pepo Navarro, sí, 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 Pepo, le dice Pepo Abelardo Navarro, y el otro Severo Hernández, Jesús Cárdenas, Erlan Grillo, José Ludo desde Piedecuesta, Tiago Orozco desde Campohermoso, bueno, y todos los que están compartiendo, muchas gracias a todos los que acertaron, y saludos, ahora sí tenemos la fotografía del señor Hernando Muñoz, que es el presidente de Espuma Santander, se le apagó el teléfono, no lo alcanzamos, ah bueno, ya se lo conecto con el número mío, vamos con noticias de una vez, esta noticia es en Florida Blanca, una ambulancia, pónganme, de la ambulancia de La Paz, del municipio de La Paz Santander, se le salió el eje trasero izquierdo, y fue a chocar contra la estación de Metrolínea, se entró el eje a Metrolínea, causó serios daños, y gracias a Dios, pues no mató a nadie, ni dejó herido a nadie, pero eso es falta de mantenimiento, de los señores que manejan la ambulancia, y también los del hospital, y de la alcaldía del municipio de La Paz Santander, ¿cómo es posible que vea el eje, se le salió el eje a esa ambulancia, adelante los cinco segunditos, para que vea dónde fue que se le salió el eje, ahí, ahí está la parte delantera, perdón, trasera izquierda de la ambulancia, gracias a Dios, y a la apariencia del conductor, que tal vez no iba rápido, no se volcó, pero qué peligro, eso no sale solamente echarle pata y gasolina, no, hay que hacerle mantenimiento, hay que apretar las tuercas, hay que verificar el estado de las cosas, porque qué tal que hubiera causado una tragedia, y hubiera matado a un peatón, un usuario de Metrolínea, ni un pasajero de bus urbano, o un motociclista, que a esa hora de la madrugada transita, eso fue esta madrugada, en la autopista Florida Blanca, ahora en Piamonte, Valle del Cauca, ¿cómo fue que este perrito antinarcótico, se encontró, 800 granadas para fusil, de manera artesanal, el perrito dio positivo, se agachó, se sentó, y el soldado guía, que estaba buscando la caleta, gracias a la información de la ciudadanía, pudo percatarse, y avisarle a sus compañeros, esta operación, permitió la ubicación, de este depósito legal, en la vereda, conocida como Bajo Congor, en zona rural, del municipio de Piamonte, Cauca, donde llegaron las tropas, del batallón, de operaciones terrestres, número 22, hallando en su lugar, 850 granadas, hechizas de 60 milímetros, cada una, cargadas con pentonita, según la información, esas granadas, serían utilizadas, en acciones terroristas, en contra de las tropas, que hacen presencia, en el lugar, y en los últimos días, han logrado propinar fuertes golpes, a los grupos terroristas, organizados, esto ocurrió en Piamonte, el departamento del Cauca, vamos con otra noticia, que es en Bucaramanga, bajando el cacique, para llegar al viaducto, mire lo que hace, ese conductor, que no le gusta, que hagan retenes, en una curva, no fue en la curva, fue en una recta, y además los retenes, son legales, en cualquier hora, como decía el televidente, no puede uno, por qué arrecharse, escuchemos lo que dice, de ahí en adelante, tranquilo. Nosotros, porque sabemos que, ahí está el reten, pero señores de tránsito, no hagan eso, hombre, eso es provocar, por ahí un accidente, aquí va uno, bajando de, del cacique, hacia el diamante 2, y mira uno, con lo que se encuentra, acá en plena curva, pues no, no hagan eso, señores de tránsito, es algo que no, hasta que no provoquen un accidente, no van a quedar felices, vean, plena curva, ahí están, vean, mírenlos ahí, ustedes no hagan eso, porque miren, viene por ahí alguien mandado, y ahí lo acaba uno, por detrás, las unidades técnicas del oriente, te preparan para el futuro, como técnico laboral, en atención a la primera infancia, seguridad ocupacional, mercadeo y ventas, contabilidad y finanzas, y como asistente administrativo, llámanos al 657-3757, avenida González Valencia, carrera 27A, número 5136, según Pizzería Álvarez, toda Bucaramanga, ya conoce nuestra calidad, mmm, que delicia, alemana, mexicana, hawaiana, y especial, son algunos de nuestros sabores, Pizzería Álvarez, que rica de verdad, no olviden que usted puede hacer, la revisión técnico mecánica, confiable, en donde, en Revited, porque ese es el único sitio, que recomienda y patrocina Impacto, Revited queda, en la carrera 17, de una autopista Palenque, de Chimitac, número 5991, vaya allá, para que haga la revisión técnica, de su camión, de su tractomula, de su camioneta, de su automóvil, diga que va de parte de Impacto, porque aquí es el único sitio, de revisión técnico mecánica, que nos está patrocinando, y es el que usted debe venir, para que tenga la revisión técnico mecánica, confiable, y también, en Dianos y Motos, de la calle 61, para que usted haga la revisión, de las motos, ahí también le fían el SOA, le fían la técnico mecánica, y, le hacen de manera oportuna, una atención, en la calle 61, 17 de 38, citas, llamando al 676, 0022, porque recomendado por Impacto, ahí donde yo hago, la revisión técnico mecánica, Carlos Acuña, dice que, el que es, Severo Hernández, y, y el berraco de Huaca, dice, el químico Lucho, aquí está a la izquierda, don Rafael Serrano Prada, director del periódico, el frente, el mayor general, Pinto, el señor, Isnardo Guarín, de Espuma, Santander, y el señor, coronel Rico, comandante, de la quinta brigada, del ejército, recibiendo la visita de estos grandes empresarios que le dan apoyo, pujanza y progreso a Santander, ojalá sea siempre de esa manera. Te viño a gusto, José, los puestos de control son bien para los que se hacen, porque, qué tal que le hubiesen robado su vehículo, lo que sí debe estar es debidamente señalizado para no causar accidentes, claro, así debe estar. José Rodríguez, también dicen, de acuerdo, Giuseppe Meazza, dice, dejan lo que quieran, pero que tengan siempre pendiente las normas en cuanto a, no sé qué, no alcance a copiarle ahí. Esta es la Feria González, dice, el de las fotos eran Abelardo Navarro Ríos y Severo Hernández, Químico Lucho dice que es el berraco de Huaca que le decían a Severo Hernández, Doña Socorro Plaza también dice Abelardo Navarro y Severo Hernández, son dos reliquias vivientes, como digo yo, dos grandes amigos a los que le debo honor y respeto. Gracias, vamos con noticias, noticias que son, en Bogotá, la embajada de los Estados Unidos apoyó la formación de los comandos jungla de la policía, que son los que enfrentan las amenazas terroristas diariamente. ¿Quiénes son estos hombres que fueron destacados y entrenados también por la embajada de los Estados Unidos en Colombia? Soy Teniente Andrés Virgüez de la Gloriosa Policía Nacional y ahora soy Comando Jugla. La importancia es fundamental, llevamos 30 años de formando Comando Juglas para que desempeñen la labor de la lucha contra el narcotráfico, en especial con las grandes organizaciones. Desde que entré a la institución me llamaba la atención poder ser un comando, pero no solamente eso, sino que poder ayudar al tema del narcotráfico aportándole con mis capacidades físicas, mentales. La jungla es integrada en nuestra estrategia de lucha contra el narcotráfico. Sin las junglas, nosotros no tenemos esa capacidad de luchar en las zonas más difíciles en todo este país. La fase más dura fue la fase de alta montaña en Facatatibá. Yo creo que nos lleva al límite a cada uno de nosotros, no solamente física, sino mentalmente. Estos hombres son supremamente preparados y es un colombiano más en la lucha contra el narcotráfico. ¡Uno! ¡Adiós! 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 Muy bien por este trabajo que realiza la Embajada de los Estados Unidos. Vamos con nuestra noticia que es en Piedecuesta. Esta moto que habla a este muchacho se la robaron en Girón. Se la robó una persona y este tipo que era el compraventero de Piedecuesta que estaba vendiendo motos y lo pillaron, la policía lo capturaron con esa moto robada. Lo van a acusar formalmente por el delito de falsedad marcaria porque tenía la placa cambiada de esa moto. Placa robada, placa falsa. Además a la moto, según el dueño, le habían hecho unos cambios, le habían cambiado las calcomanías, le habían echado otro tipo de pintura, le habían cambiado casi todo, pero él la reconoció y gracias a que puso la denuncia. ¿Qué dice este hombre sobre este reata que fue capturado por la policía hoy en Piedecuesta que tiene cara de gordo bonachón? Buenos días, quiero agradecerle a la policía de Piedecuesta el haber recuperado mi moto, la cual furta el primero de febrero en Girón, en Villasofía, haciendo la meseta, se la llevaron del parqueadero, no sé dónde la prendieron, se la llevaron al lado del parqueadero, le cambiaron carcomanías, pero pues mi moto la tengo personalizada y la reconoció, le cambiaron la placa y le echaron una mano de pintura. Quiero agradecer a la gente que nos pongamos en contacto con la policía para que entre todos podamos denunciar a estos delincuentes y que paguen, que paguen. Muchas gracias. Muy bien, excelente trabajo de la policía y excelente trabajo de este ciudadano que le reconoció su moto y evitó que se la robaran. Jorge Rodríguez dice, junca la presente, a mí me encanta, yo quería hacer comando cuando fui oficial en uso de buen retiro de la Armada Nacional de la Infantería Marina en donde me quité este dedito y gracias a Dios tengo media pensión, estoy preparado en el manejo de combate cuerpo a cuerpo y también con armas cortas y armas largas, gracias a Dios tenemos buena preparación y seguimos preparándonos porque en el gaula también de la policía nos hemos formado, no he hecho el curso de comando, sí, pero estuve en la formación y en ese gran trato que hicieron. José Rodríguez, jungla presente, José de Bacano, senada Marina Acuña, José, esos retenes son buenos porque el que nada de nada teme y así evitamos tanta delincuencia que anda suelta, José Rodríguez que también está en la sintonía, Triviño Augusto, Ofelia González, Navarro, bueno y todos los que siguen compartiendo, no olviden que ustedes para que sea el ganador de un almuerzo en el restaurante, en el viejo sazón, un almuerzo para dos personas, dos platos especiales que es el segundo lugar o vamos con el tercero que es almuerzo para cuatro personas con pollo asado o pollo a la bróster en el restaurante de mi pollo de la calle 45 media cuadrada antes de llegar, pollo asado, pollo a la bróster con las sopas que usted quiera, allá en Delipollo, las personas que esta semana se los voy a, mañana le informo quiénes ganaron para que vayan en el transcurso de la semana y también en el restaurante mi viejo sazón pueden ir a reclamar el almuerzo para dos personas, almuerzo típico, especial, que cada uno vale 35 mil pesos porque es muy rico, ya sea con carne y horriada, con mute, con bueno, lo que usted quiera, pero que sea típico y también ya saben que el tercer lugar en Santandería de Casco se gana un casco certificado, un casco de lo nuevo, para que usted no lo paren o cuando lo paren sepan, pero usted debe darle compartir y las personas que más compartan, no compartir en el perfil y en la historia, sino compartir en los grupos, porque usted puede compartir 100 veces, pero si comparte 100 veces en el perfil no estamos haciendo nada, hay que compartir en los grupos, pero ¿cuáles grupos de Facebook? en los grupos de noticias y en los grupos de denuncias, tal y como nos informa el especialista en temas de esto de compartir don Carlos Bedoya, que está en control máster de emisión, Daniel Felipe Alvarado Velázquez en las redes sociales y este servidor, José Velázquez Pereira, que les decimos que tengan una feliz noche y muchas bendiciones en el nombre del Señor Jesucristo. Saludo, motero, bendiciones. Aquí termina Impacto, el magazín de la familia y el transporte, Impacto, donde usted es el protagonista, director José Velázquez Pereira.